Saludos queridos alumnos, ahora nos vamos a ir a la página 58 donde identificamos los semitonos cromáticos de las siguientes escalas y pentagramas estamos en do mayor, el primer pentagrama, el segundo pentagrama en sol mayor y el tercero en la menor, que suena de la siguiente forma en do mayor tenemos esta escala cromática, digamos, como de la pantalla rosa en sol mayor suena casi idéntico en la menor también suenaría de la misma forma, escuchen ahora identifiquemos los tonos cromáticos en las siguientes escalas del pentagrama entre do y do sostenido hay una escala cromática escucha entre C y C sostenido, otro cromatismo entre fa y fa sostenido, también otro cromatismo luego tenemos en la escala de sol mayor tenemos sol y la y sol y sol sostenido la y la y la y la y la sostenido luego en la menor tenemos varias escalas cromáticas, ¿no? de la, por ejemplo, a la sostenido de do a do sostenido de z a z sostenido de fa a fa sostenido de sol a sol sostenido con la ayuda del profesor escribimos cinco tonos cromáticos cinco tonos cromáticos sería de do a do sostenido de z a z sostenido de fa a fa sostenido de sol a sol sostenido de la a la sostenido con la ayuda del profesor escribamos cinco tonos unísonos ahí hemos tocado la marcha inicial de de Félix Mendelssohn, ¿no? puro unísono ese do es unísono entonces ahí tenemos el unísono, ¿no? igual podemos hacerlo en cinco tonos diferentes en sol mayor suena lo mismo ahora en el otro tono en fa mayor, por ejemplo en la misma de la misma forma en G mayor lo mismo luego tenemos en mi mayor lo mismo suena a la misma forma pero son ocho timbres de voz y en la mayor más, por lo otro bueno con la ayuda del profesor escribimos los tonos enarmónicos los tonos enarmónicos reciben cinco tonos enarmónicos es de la misma forma el do mayor el do sostenido con el do sostenido suena igual que el z bemol ese sería el enarmónico del z sería su enarmónico el mi bemol el z sostenido su enarmónico del fa sería el fa sostenido o el sol bemol del sol sostenido es el la bemol del enarmónico del la sostenido el si bemol es el enarmónico esta es una escala cromática descendente identifiquemos sus semitonos cromáticos descendentes y encerremos en un círculo los semitonos descendentes descendentes están entre el si natural y el si bemol el la natural y el la bemol el sol natural y el sol bemol el mi natural y el mi bemol y el re bemol el do do bemol entonces de esa forma encontramos en el tema de la paralisa escuchen la limpa el sol se en el est el que se escuchen los semitonos cromáticos cómo bajan entonces la escala cromática es esa, ¿no? luego dice, esta es una escala de C mayor, con ayuda del profesor convertimos sus tonos diatónicos naturales en diatónicos alterados agregando las alteraciones accidentales que necesitamos, si estamos en C mayor siempre C natural, Mi natural, Fa sostenido, Sol natural, Ra natural, Si natural, Do sostenido y Re esas serían sus dos alteraciones que tiene Fa sostenido y Do sostenido y hay un tema muy conocido que tocamos en este, que es la novena sinfonía de Véctor entonces tenemos ahí, con dos alteraciones, el Re mayor luego pasamos a la página 59, la escala de Mi mayor, utilizando las alteraciones que conozcamos convirtiéndolo en redondas y en blancas creamos tonos cromáticos de acuerdo al concepto que aprendimos entonces Mi mayor tiene ya cuatro sostenidos Mi natural, Fa sostenido, Sol sostenido, La natural, Si natural, Do sostenido, Re sostenido y Mi natural ahí teno y tenemos una canción bien conocida que es, los pollitos dicen, escuchen por favor, cuatro sostenidos esto está con cuatro sostenidos, ¿no? revisemos las partituras de nuestro cuaternillo del repertorio ocular identifiquemos los tonos diatónicos, hemitonos cromáticos y alteraciones propias y accidentales marquemos con un lápiz borrable, investiguemos por qué sirven las alteraciones accidentales luego escribamos la escala diatónica mayor de Sol y La mayor y verijemos sus alteraciones propias y tonos diatónicos en La mayor, ya se les toca una canción, la segunda parte de la marcha turca de Mozart, escuchen por favor La menor, escuchen como suena la menor esa parte esta en La mayor, La menor, escuchen como suena la menor esa es la menor esta parte es la mayor y la mayor es la parte final bueno con eso ya terminaríamos las dos vagas en la página 59 en nuestros pentagramas al final del texto escribamos la escala mayor de re mayor, mi mayor, fa mayor identifiquemos los tonos y semitonos diatónicos construyamos las escalas cromáticas mayores de si mayor do mayor, re mayor identifiquemos sus semitonos y cromáticos solfeamos la escala diatónica y cromatismo que hemos construido esto sería de tarea para la próxima semana y bueno como están viendo todos los tonos mayores suenan diferente que los tonos menores pero ahora estamos llevando puro tonos mayores bueno muchas gracias y hasta una próxima oportunidad